La Revolución Nicaragüense Salvador Allende indudablemente juega un rol importante en todo lo que fue el desarrollo del pensamiento de la Revolución Nicaragüense. Cuando aparece una causa justa, los pueblos apoyan. Aprendimos que la unidad es posible cuando se tiene objetivos claros y se lucha en concreto. En el Frente Sur no solamente llegaron chilenos, hondureños, salvadoreños. Estaban integrados en esa lucha. Nosotros habíamos sido conformados como una fuerza militar a partir del año 75 bajo una propuesta que hizo la principal dirigencia de la Revolución Cubana de conformar cuadros militares para responder a la necesidad de un vacío histórico del Partido Comunista. El dirigente del Partido Comunista chileno me plantea la tarea militar. Me dice, mira, al calor de lo que ha pasado en Chile, necesitamos preparar cuadros profesionales en la vía militar como oficiales, con la posibilidad de que algún día sean relevo de estas fuerzas armadas corruptas que actualmente tienen el poder en Chile. Aquí se formaron chilenos en la Marina de Guerra, se formaron chilenos en tropas generales, se formaron chilenos en artillería. Eso va a ser tropas, va a estudiar tropas. Va a ser cadete y va a ser tropista. Creo que sería un infante como sería acá en Chile. Como oficial regular, el grado que me correspondía en ese momento era de primer teniente. Nos graduamos como subteniente, Edgardo Largo, Aguirre y yo. Los sandiristas muy hábilmente planifican un programa estratégico de ofensiva final, en el cual le piden ayuda a Cuba. Al transcurso de los días, la ansiada visita llegó y nada menos que el comandante Fidel Castro. Y ahí nos plantea la tarea. Les propuso a los sandiristas, Fidel, que habían grupos de oficiales chilenos que estaban altamente preparados y muy bien calificados, con capacidad de mando para aportar en ese proceso y aportar en los recursos que les mandaba Cuba. Soy enviado por el MIR a Nicaragua y yo asumo la dirección del MIR político en Nicaragua. Todos estamos dispuestos a ir. Este es un gran momento para la vida de nosotros. Como chilenos y como militantes, aquí se va a poner a prueba nuestra audacia, nuestra entrega, ante nuestros compañeros, nuestros internacionalistas, ante los nicaragüenses, de lo que somos capaces de hacer. Habría que transformar ese proceso de lucha que está ayudando el frente en el frente sur, para empantanar a las principales fuerzas de la represión de la Guardia Nacional, que en este caso era la EDI, y dejarla ahí, empantanada, en la lucha contra nosotros. O sea, crear un frente de guerra. Esa era la misión. Y quienes desarrollaron el rol fundamental fueron los oficiales. Ellos fueron los profesionales que hicieron posible dar el salto de una guerra irregular a una guerra regular. Me asignaron un RPG-2, un lanzacovete anti-tanque, una metraladora pesada, una metraladora VZ, pesada. Empezamos a avanzar. Mientras el enemigo nos atacaba con vía aérea, con escucha en pull. Atacaba porque sabían que se movían fuerzas de las regiones de concentración. Empezaban a atacar los vehículos que eran de desplazamiento. Esa fue la última vez que vi a Edgardo Lago, mi gran amigo y hermano, con el que terminamos y nos graduamos como oficiales. Durante una exploración lo atacaron con tiros de artillería y dentro de eso fue una herida grave durante el combate y fue evacuado, atendido por nuestros médicos chilenos y fue llevado a Iberia, creo, donde, por gusto de esa herida, murió en un hospital de San José. Después del triunfo, se incorporan muchos más compañeros. Se incorporan los que todavía están estudiando en la escuela de cadetes. Hay como tres generaciones que van entrando. También el aporte de los chilenos que fueron como profesionales, que en todos los ámbitos, de la educación, de la salud, ingenieros agrónomos, asistentes sociales, en fin, todo eso cumplieron un rol muy importante en la reorganización de la sociedad, porque Nicaragua fue absolutamente destruido. El Estado prácticamente no existía Estado. Y en ese proceso de reconstrucción nacional viene el tema de la defensa de la Revolución. Y todos los cuadros nuestros, todos nosotros incorporados incluidos, nos fuimos a diversas tareas dentro del ejército, del nuevo ejército que es el ejército popular sanitarista. Y ahí se sintió la necesidad de más oficiales que se han enviado. Llegamos en el periodo 84-85, un contingente bastante importante de oficiales del Partido Comunista de Chile. Se da en el marco de la rebelión popular. Se nos envía para hacer una práctica concreta en el tercer contingente, me corresponde a mí, para la lucha contra la invasión a Nicaragua, organizada por la CIA y el Pentágono. Habían semanas de guerra, así, de tiro, tiro, todos los días, tiro, tiro. Porque había mucha inversión de los Yankees, había mucha contrarrevolución. Y el rol que jugamos los chilenos, yo te digo ahí, fue aportar desde el conocimiento de la base, como jefe de pelotón. Eso nos da también, además, un elemento bastante de honor como revolucionario, porque nos corresponde combatir directamente al imperialismo. Al mismo tiempo yo era médico, y yo había hecho una especialidad en Europa, que era la radiología. Entonces, yo me metí muy de lleno en el sistema de salud de Nicaragua, fundamentalmente para impulsar la organización de la radiología en Nicaragua. Creo que cada uno de nosotros hay un sentimiento muy profundo, y, indudablemente, esa experiencia nos ayudó a ser mejores, digamos, y a estar hoy día tan activos y presentes como hace 30 años. Los oficiales, lo que podemos hacer, nuestro mejor aporte, es incorporarnos al movimiento real que se da hoy día, para romper definitivamente con la dispersión política, probamos en la práctica, que si el pueblo no se incorpora, si sus organizaciones naturales no se incorporan a la lucha más decisiva, el aspecto técnico no resuelve nada. Nosotros, los chilenos que vivimos ese proceso, creemos que podemos aportar mucho, desde el punto de vista de construir una nación más inclusiva, menos competitiva entre sí, más integradora, con más posibilidad de liberar esos sueños. Entonces, yo creo que la experiencia que podemos dar es esa, digamos, del punto de vista político, y la continuidad de las luchas contra el imperialismo y contra el capitalismo, y por el socialismo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!